Una de las debilidades de la Universidad Autónoma de Baja California ha sido el seguimiento de sus egresados. Así lo reconoció Ángel Norsagaray, Vice-Rector de la Máxima Casa de Estudios. Comento que para conocer cuántos de los egresados obtienen un trabajo, se abrió una página de Internet que permitirá a su vez ubicarlos y constatar si están laborando en la carrera en la que se graduaron o están laborando en otra actividad. Se buscará a su vez ponerlos en contacto con la Fundación de la UABC, así como dicha información servirá para acreditación de los programas de estudio.